Bueno, Yurena, sabíamos que iba a ser un inicio sin duda complicado, dos partidos contra dos equipos muy fuertes, muy poderosos, pero creo que hoy el equipo ha dado una buena imagen. Sí, yo creo que, a ver, todas sabíamos que iba a ser un partido muy difícil hoy, además llevamos una carga de entrenamientos y de partidos muy dura, que ha sido una muy buena pretemporada del equipo, creo. Pero sí que es verdad que estamos muy contentas con el trabajo de hoy porque la verdad es que nos fuimos con muy mal sabor de boca en Valencia, nosotras podemos dar mucho más y creo que hoy lo hemos demostrado y nada, simplemente el objetivo de hoy era trabajar de cara a seguir mejorando para la temporada, evidentemente si se podía conseguir la victoria pues genial, pero ya tenemos la mentalidad puesta en el partido del domingo. Bueno, y todos los equipos en este inicio de liga, sin duda hay alguna jugadora que todavía no está el equipo al completo y Marian Kulibaly llega esta semana, sin duda es un portento para el equipo para ayudar a conseguir esa primera victoria. Sí, creo que nos falta juego interior y ella es lo que nos va a proporcionar desde el minuto uno, entonces nosotras lo que estamos intentando es adaptarnos las que estamos aquí para que cuando ella llegue, que será ya y estamos deseando que llegue ya, se adapte lo mejor posible porque es la única que se queda el año pasado, pero sí que es verdad que el equipo será nuevo para ella también, entonces queremos que la adaptación sea lo mejor posible. Y última y rápida, es tu primera temporada aquí en Donosti, compartiendo Capitanía con María España, ¿cómo te encuentras? ¿qué tal te están cuidando por aquí? La verdad es que muy bien, todo el club se porta muy bien conmigo y con todas, nos intentan cuidar, desde el minuto uno son súper generosos, intentan que estemos lo mejor posible y la verdad es que la confianza que me está dando Azu, a mí, a María y a todas creo, es imprescindible para que las cosas vayan saliendo bien, entonces estoy muy muy contenta de estar aquí, la verdad. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Azu Murza, bueno Azu, segunda jornada, ya sabíamos que era un inicio complicado, pero yo creo que hoy, sobre todo la imagen del segundo tiempo, esa solidez defensiva, creo que tienes que estar contenta. Sí, bueno, nosotros sabíamos de sobra el calendario que teníamos, pero sí que teníamos un objetivo personal como equipo, que era seguir creciendo, seguir construyendo, porque somos un equipo tan nuevo que tenemos todavía mucho camino por recorrer y creo que en Valencia no fuimos capaces de hacerlo, nos perdimos en todos los aspectos del juego, entonces hoy el objetivo era ese, creo que nos hemos recuperado en ese aspecto, aunque seguimos teniendo muchos detalles que corregir, que aprender y que seguir mejorando, pero bueno, creo que este sí es el camino. Bueno, sin duda, este fin de semana otro partido muy difícil, otra salida muy difícil. ¿Para cuándo va a estar María Coulibaly? Bueno, pues en principio, como nunca se puede decir cuando alguien viaja de Mali, cuándo va a llegar seguro, pero en principio estará el domingo en Garnica con nosotras, si no pasa nada nuevo ni nada extraño, evidentemente probablemente con un entrenamiento solo, o dos, o vamos, los que sean, pero bueno, que por lo menos ya empiece a estar con el equipo y bueno, cuanto antes llegue, antes se integre y antes pueda estar jugando, pues evidentemente también el equipo va a dar ahí un salto importante. Es que recasco azul y mucha suerte. Vale, gracias a vosotros. Bueno, estamos con Roberto Víñiguez, bueno Roberto, en primer lugar, felicidades. Gracias. Partido que a priori cualquiera diría por la diferencia de puntos sencillo, pero en ningún momento ha sido porque IDC-O3 ha estado compitiendo en todo el partido. Sí, porque si al final tú sabes que se ponen a 9 o a 7 con dos pérdidas, bueno, pues se te complica, se te complica porque creen, ¿no? Y bueno, estamos en unas circunstancias complicadas de pretemporada, de cómo hemos podido trabajar con muy pocas jugadoras, tenemos que seguir creciendo y bueno, contento porque creo que nos da mucha fuerza el poder ganar partidos y competir a rachas, pero bueno, a algunos minutos bien. Bueno, en breve vais a tener ya el equipo al completo, sorprende, bueno, sí, sorprende, ¿no? Que Perfumería Sevenida, una plantilla tan larga, la veamos con rotación tan corta, ¿no? Sí, pero bueno, nos tenemos que adaptar y, a ver, yo sería mal entrenador si me empezáis a quejar y que mira qué situación tengo, no. Bueno, la que tengo es la que tengo, tengo que tener mucho respeto a las jugadoras porque hay muchas de ellas que son muy buenas también y estamos trabajando en ello. Entonces, yo creo que tenemos que subir el límite de este grupo y cuando vayan llegando, pues, ir creciendo, ¿no? Bueno, y ese tiene que ser el trabajo el día a día. No es fácil, pero ahí estamos. Muchas gracias y a seguir disfrutando. A la suerte.